Tu, tu eres mi obsesión Tu, tu piel mi adicción Cada paso, yo es mi guía En esta dura vida Cada vez que respiras Siento esta acción Como si fuera la mía Te amo tanto que duele Duele, no me conozco ya Porque tú me vuelves loco Noto contigo pierdo La cabeza, la brújula y la razón Te amo tanto que duele 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 Tu, tu amor es mi pasión Tu, existencia mi razón Cada vez que estás mal Siento como una muy profunda herida Cada vez que te alejas Siento una mortal presión Dentro de mi pecho Te amo tanto que duele Duele, no me conozco ya Porque tú me vuelves loco Loco, loco Contigo pierdo la cabeza La brújula y la razón La brújula y la razón Te amo tanto que duele Oh, duele Oh, duele Con amor así Se necesitan levantar la piel Y entregarse al cielo y entender Es fácil tus lágrimas Tu risa ya llorar y crecer Junto contigo Cada día quiero transformarlo En una poesía Para ti Cada vez que te veo dormida Sé que si te pierdo moriría Te amo tanto que duele Duele Yo me conozco ya Porque tú me vuelves loco 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 contigo Loco contigo Pierdo la cabeza La brújula y la razón Te amo tanto que duele Oh, 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 duele Gracias.